En la Biblia se deja claro que el rebaño y el ganado eran el centro fundamental de la vida de los israelitas, y de seguro, acompañando, cuidando y protegiendo, se encontraba el perro de el que hablaremos el día de hoy. El desierto les enseñó a defenderse por sí mismo, y durante miles de años vivieron valiéndose de sus habilidades, algo que en la modernidad no pasó desapercibido, tanto así, que en la actualidad es considerado el perro oficial de Israel. Amigos, sean bienvenidos. Hoy estaremos conociendo 9 cosas que debes saber sobre el perro de Canaán. Descubriremos sobre sus características, esperanza de vida y algunos datos curiosos que de seguro te van a sorprender. Ahora sí, comencemos. La pregunta de esta semana es la siguiente. Presta mucha atención ya que la respuesta estará apareciendo en el video. Si respondes correctamente, estará siendo saludado en el video de razas de perros el día viernes. Número 9. Su historia. Es una raza originaria de Oriente Medio, pero reconocida como de Israel. Hace miles de años acompañaba, cuidaba y protegía el rebaño de los israelitas, pero esto ocurrió hasta el año 70 de nuestra era, cuando los romanos, después de décadas de una incómoda ocupación de Judea, destruyeron Jerusalén y dispersaron a los israelitas por Oriente Medio y la cuenca del Mediterráneo. Sin dueños, los perros tuvieron que huir y solo los más actos pudieron sobrevivir en el desierto de Negev, donde encontraron un refugio. Durante 2.000 años vivieron sin ser domesticados, hasta la década de los años 30 del siglo pasado. Durante los años previos a la fundación del Estado de Israel, se necesitaban perros sentinela para patrullar asentamientos judíos aislados y para entrenarlos como K-9 para el incipiente ejército israelí. La doctora Rudolfina Menzel, una sinóloga austríaca que vivía en Palestina, propuso los perros semisalvajes del desierto, bajo el supuesto de que solo los más actos podrían sobrevivir a una existencia tan dura. Así comenzó la redomesticación del perro de Canaán. En el año 1966 fue reconocido por la FCI y en la actualidad, además de trabajar para el ejército, es considerado el perro nacional de Israel. Número 8. Sus características. El perro de Canaán es un perro de tamaño mediano. Los machos pesan entre los 18 y los 25 kilogramos y miden entre los 50 y los 60 centímetros. Y las hembras tienen un peso de entre los 16 y los 19 kilogramos y una altura de entre los 45 y los 50 centímetros. El pelaje es liso y áspero. Y vienen varios colores y patrones. Las orejas erguidas y expresivas y los ojos almendrados oscuro transmiten una expresión inquisitiva. Los cananeos se mueven a un trote enérgico y natural. Son robustos, ágiles y aparentemente incansables. La cabeza tiene forma de cuña con orejas erectas y puntas redondeadas. El cuerpo es robusto, protegido por una capa de pelo externa que es densa, dura y de longitud media. Y otra interna que puede ser fina o profusa dependiendo de la temporada. Los colores permitidos pueden ser de cualquier tono marrón o rojo, negro, crema, con pequeñas manchas blancas o blanco con manchas de color. Número 7. Su salud. Es una raza muy saludable y la razón principal es que no ha sido cruzado indiscriminadamente en la búsqueda de belleza. No nos equivocamos al afirmar que este perro mantiene casi la misma imagen que aquellos que hace más de 2.000 años pastoreaban en lo que hoy conocemos como Israel. Eso sí, como siempre decimos en este canal, las visitas periódicas al veterinario debes realizarla y que sean por lo menos dos veces al año, para estar siempre un paso adelante ante cualquier situación que se presente. Las enfermedades más comunes en esta raza son la displasia de cadera y displasia de codo, luxación en la rótula, problemas en las tiroides y problemas oculares también podrán aparecer. Es un perro que puede soportar las más altas temperaturas, pero es propenso a la obesidad. Su esperanza de vida ronda los 12 a 15 años de edad. Número 6. ¿El mejor perro guardián? El perro de Canaán es conocido en varios círculos como el mejor perro guardián que existe, algo que puede ser muy polémico debido a la cantidad de razas que desempeñan también este trabajo sin problemas. Afirmar que lo es no es algo que nosotros podamos hacer, lo que sí podemos decir es que a pesar de su tamaño mediano es muy útil para la guardia, tanto así que es la única de las razas primitivas reconocida como guardiana y no como cazadora. Hay que recordar que este perro es llamado también Cimarron debido a que fue un perro doméstico que terminó volviéndose entre comillas salvaje y tuvo que aprender por sí mismo a defenderse y sobrevivir. En Israel se le reconoce por dar aviso sin descanso, no se lleva bien con ningún extraño y siempre estarán en una posición de alerta y tensión. Eso sí, no son perros agresivos y solo atacarán si su dueño le da la orden de que lo haga. Si te está gustando este video nos sería de mucha ayuda que nos regales un like, para que YouTube se lo recomiende a más personas. Solo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos muy agradecidos. Y si deseas apoyar nuestro trabajo puedes realizar una donación con un super gracias. Como premio extra tu comentario se publicará con tu nombre en la parte superior de los comentarios. Y si te interesa todo lo que subimos y la información sobre mascotas y el mundo animal, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. Número 5. Un excelente temperamento. La crianza selectiva permitió que el perro de Canaan tuviera un temperamento muy estable y que al final pudiera entrar en los hogares como un perro cariñoso y tranquilo. Y esto se logró. Se llevan muy bien con los niños a los cuales protegen y cuidan de todo lo que ocurra a su alrededor. Con el dueño son muy cercanos y mantienen una gran devoción. Tanto así que se le considera un Can dispuesto a agradarlo en todo lo que se pueda. Algo que permite que la socialización se pueda lograr, aunque con algo de paciencia. Con otras mascotas no presentan problemas. Si ha vivido toda la vida con gatos difícilmente ocurran enfrentamientos. Y si está socializado es algo de lo que no hay que preocuparse. Con otros perros pueden llevarse sin problemas. Recordemos que en el desierto tenían que trabajar en equipo para conseguir comida y protegerse de posibles depredadores. Aunque realmente eran muy pocos. Por lo cual es ideal para vivir con familias numerosas o pequeñas siempre y cuando se les saque y se les dé ejercicios. Número 4. Requieren de ejercicios. Quizás no necesite ejercicios tan constantes y exigentes como algunos perros de trabajo o caza mayor. Se busca más bien que es un entrenamiento moderado pero no tanto repetitivo. Las salidas deben realizarse a diario mínimo 45 minutos. Que pueda caminar, hacer sus necesidades, correr y realizar juegos con ellos donde se pongan a prueba sus capacidades físicas y mentales. Es un perro que puede vivir sin problemas en apartamentos o lugares pequeños. Algo que lo hace ideal para vivir en la ciudad y zonas urbanas. Pero se recomienda que en ese caso las salidas sean constantes y en vez de 45 minutos duren una hora. Para que no se aburra. Ya que como has visto en el canal, un perro aburrido no puede drenar su energía y comienza a crear un comportamiento destructivo que nadie quiere. Número 3. Ladra mucho. Es un perro de vigilancia muy eficaz pero si no está entrenado para esto se puede convertir en un verdadero problema. Ya que ladran mucho y si esto no se corrige podría hacerlo por cualquier cosa. Lo que terminará siendo un verdadero dolor de cabeza para la convivencia en zonas urbanas. Por ejemplo si ve pasar un carro, una moto, un animal o incluso ver cómo se puede mover una hoja. Podría ladrar para dar aviso a su dueño y nada de esto representa un peligro. Pero ellos no lo verán así. Por lo que la socialización temprana le permitirá identificar cuándo hacerlo y cuándo no. Y así te evitarás problemas con tus vecinos. Número 2. Perros muy independientes. Vivir tanto tiempo solos sin ser domesticados terminó dejando algo en los modernos perros de Canaán. Por lo cual son independientes buscando sus momentos apartados de descanso o de solo pasar el rato. A veces no les gusta ser molestado y si no quieren hacer algo simplemente no lo harán. Por ejemplo si tú quieres que entren o practique algo habrá momentos donde no querrá hacerlo. Si lo llamas para darle cariño y está acostado decidirá primero qué es más importante para ellos. Este tipo de cosas los hace ideal para pasar tiempo solos mientras no estás, aunque realmente no mucho. Es algo que debes tener en cuenta a la hora de tener uno. Y por último datos extras sobre esta raza. Los dibujos en las tumbas de Benny Hassan en Egipto de hace 2200 a 2000 años antes de Cristo muestran a perros que se parecen muchos a los actuales de Canaán. Gracias a sus orígenes puede adaptarse a las altas temperaturas sin problema. Pero también su pelaje doble le brinda una buena protección contra el frío y las inclemencias del tiempo. Los saludos de esta semana van para El perro de Canaán es un perro que por miles de años ha estado aquí para ayudar a las personas, servirles y protegerles. Un can que cuida como pocos y que cuenta con un temperamento que los hace muy especial. Puedes escribir tu opinión en los comentarios, siempre los leemos. Bueno, esto es todo por ahora, hasta la próxima.